Estamos ya de regreso en tus derechos, seguimos hablando con la doctora María Edith Baca y es consultora nacional de la Organización Panamericana de la Salud, compartiendo con nosotros este resumen del informe de violencia contra la mujer y bueno, develando un poco que tal vez el origen de estos hechos tan terribles que levantan esta data y estas cifras escalofriantes puede estar en las edades tempranas. Y nos comentabas respecto de una campaña que está por lanzarse más adelante, ¿qué podría incluir a esta población? ¿Qué está incluyendo a esta población? Esta campaña está siendo diseñada por adolescentes mismos. ¿Ah sí? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos. Entonces, se han escogido centros educativos emblemáticos y universidades y los mensajes que se van a transmitir a través de las redes sociales porque va a ser básicamente una campaña en medios y en redes sociales, han sido diseñados por ellos. Es decir, esta construcción del valiente no es violento traducida en mensajes distintos de acuerdo a cómo los adolescentes y jóvenes están entendiendo eso. Y eso es lo más valioso de la campaña. Pero ese mensaje, permíteme Francisco, va un poco, me da la impresión, tal vez al victimario, a no levantar la mano. Pero del lado de la víctima, del lado del que es agredido o agredida, ¿cómo se está enfocando la campaña? Para que la idea supongo que es hablar o poner en alerta a personas de su entorno. Sí, en realidad esta campaña de Naciones Unidas que empezó en el 2008, Únete para poner fin a la violencia contra la mujer, y que se traduce en la campaña para los hombres, tiene tres fases. La primera está dirigida a los adolescentes varones. La segunda incluye adolescentes mujeres, precisamente para ir articulando. Y la tercera ya es una campaña que integra todas las dimensiones de la violencia basada en género. Donde está el rol de víctima y está el rol de victimario. Este nuevo enfoque que ha lanzado Naciones Unidas es porque, digamos, durante muchos años hemos entrado, porque era necesario en el momento histórico, la atención en la mujer víctima, en la niña víctima. Pero estamos olvidándonos del 50% del problema, que son los agresores. Entonces, esto está permitiendo que le coloquemos un acento especial a esa dimensión, sin descuidar que la víctima es nuestro horizonte, ¿verdad? Ese es el sentido completo. Porque el agredido puede agredir en el futuro o puede ser una víctima también en el futuro. Se pueden invertir incluso los roles, ¿no? En este informe, si tuviéramos que recoger el dato más dramático, el núcleo central, ¿no? Usted como experta, para hacer un llamado a nuestros televidentes, a nuestro público que nos sigue, ¿no? Y este programa que llega a nivel nacional, ¿no? Hacer un llamado fuerte. ¿Cuál es el dato más relevante que grafica esta situación aquí en el Perú? Según Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe, existe una prevalencia del 13 al 50% de violencia contra la mujer registrada, ¿no? Y en este informe, el Perú está casi en el 40%, o sea, está en el lado más duro de la violencia contra la mujer. Y luego, en materia de cotidianidad, el Ministerio de la Mujer está recogiendo cada vez un mayor número de denuncias, o sea, se ha incrementado la cantidad de denuncias, ¿no? Y cada minuto está ocurriendo una agresión física o sexual. Y luego del seguimiento de esta denuncia, porque ya supongo que será un objetivo que se denuncie, ¿no? Que se levante la mano, está pasando esto, ayúdenme, o cómo podemos hacer. Pero, ¿qué pasa una vez que ponen la denuncia? O sea, queda ahí, queda en nada, porque a veces también las administraciones de justicia no actúan como debieran. Y eso puede también frenar esta necesidad de decir, me están agrediendo. Sí, en realidad todavía hay nudos, hay barreras en todo el sistema del orden jurídico, del orden público y jurídico. Pero se ha avanzado bastante en esa ruta crítica que siguen las víctimas afectadas por la violencia contra la mujer. Sin embargo, los centros de emergencia mujer han crecido en todo el país. Se ha mejorado la respuesta de los centros. El municipio de Lima ha creado un conjunto de servicios particularmente para niñas y niños. Incluso casas de refugio para niñas y niños como medidas cautelares para protegerlos. El ministerio de salud ha ampliado sus módulos de atención al maltrato infantil. Pero el problema es tan grande que todavía la respuesta total del Estado no logra reducir la brecha grande de atención en el problema. Y se ha identificado cuáles son los nudos jordianos que están dificultando la no impunidad. Claro. La no impunidad. Por eso parte de la campaña del Secretario General de Únete contra la Violencia hacia la Mujer son tres ejes. El primero es el no a la impunidad. El tema de derechos es un tema medular, no la impunidad. El otro es ni una más que enfatiza el tema de la prevención y la promoción de factores protectores. Y el tercer eje es la responsabilidad de todos y todas. Es compartida. Entonces tenemos políticas, planes, leyes, servicios, vigilancia comunitaria. Es decir, todos y todas tenemos un rol que cumplir en la erradicación de la violencia contra la mujer en el curso de la vida. Justamente, a propósito, brevemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está evaluando, y ya fueron las audiencias públicas a principios de año, un caso muy dramático de violencia de género donde murió una joven. Estas maras, estos, al parecer, habrían tomado a esta chica, la ultrajaron y la mataron. Y la mataron. Hace diez años esto. Entonces la madre ha seguido luchando. Y el caso que llega a la Corte es un caso por discriminación de género. O sea, la condición de ella como madre y la hija como víctima, solo por ser una niña bonita, eso es lo que dice la madre en su testimonio, está siendo juzgado por la Corte Interamericana. Entonces creo que también desde la perspectiva jurídica, los tribunales constitucionales tienen que tomar cartas en el asunto. Es que tenemos varias convenciones internacionales que protegen los derechos y, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, del 1994, es para erradicar, sancionar la violencia contra la mujer. Todas las formas de violencia contra la mujer. Es que es un tema enorme y en realidad se ramifica por todos, puede acabar incluso siendo también factor de la violencia de la calle, la inseguridad ciudadana, hogares descompuestos donde se agreda a la madre, se agredan a las niñas y eso se termina viendo en otros aspectos que preocupan a la sociedad. Incluso ya no parece que hay cifra que nos sobrecoja, que nos estremezca, porque ya de por sí son horribles y aún así el tema se sigue desbordando. Me parece muy bien que le estén un poco poniendo coto y con estas campañas a lo mejor ir a las madres, porque ya se ha identificado por demás que las madres en temas de nutrición, de educación, son y pueden llegar a ser el motor de su casa. Son protagonistas del tema. Y en esta campaña que nos comentas, dirigida a los adolescentes que van en tres etapas, a lo mejor ubicar en una de ellas a las madres, a cuidar a sus pequeños sobremanera y a decirles, cuéntame, háblame, qué pasó, que no se queden callados. Y ese tema de no a la impunidad, ese es tal vez el punto medular, que no se quede impune. Porque además esto desata muchos otros problemas. Por ejemplo, el tema de la depresión en las mujeres es el doble que la de los varones. Y cuando uno busca las razones de la depresión, la razón principal es la violencia contra la mujer. Es un tema que jala muchísimos problemas. El consumo de drogas, de suicidios, de... Y en ese sentido es un tema en el que vamos a insistir en este programa. Muchísimas gracias. María Edith Baca, insistimos, ella es consultora nacional de la Organización Panamericana de la Salud, que también está viendo este tema. Pero, ¿te parece, Francisco, si nos vamos ahora a las frases del programa? Efectivamente. Muchas gracias. Gracias. Somos el tercer país con mayor porcentaje de violencia física y sexual en relaciones de pareja. El niño aprende a través de los padres a ser víctima o victimario. Cada minuto está ocurriendo una agresión física o sexual. Pareciera que ya no hay cifras que nos impactan, que nos sacuden, porque de por sí ya están de terror y aún así pareciera que nos estamos acostumbrando a convivir con el problema. Y la idea no es esa. La idea es que se cambien las cosas, que se tienen que cambiar. Y en ese sentido, el no a la impunidad es importantísimo. Y sobre todo, Francisco, acudir no solo a ver las estadísticas o a registrar los hechos, sino a acudir a las causas del problema que bien pudiera estar en la primera infancia. Efectivamente. Conseguir un pleno ejercicio de los derechos tarda, pero son muy frágiles. Y entonces, en el tema de violencia de género, este es un problema mundial. Tú te puedes imaginar los problemas que tienen también en otras regiones del mundo. No es un problema prioritario, no solamente para las Naciones Unidas, sino obviamente aquí en el Perú. Tenemos que hacer mucho todavía en este campo. Mucho todavía por hacer, mucho todavía por hablar. Así que en ese sentido, les comentamos siempre que sus sugerencias o comentarios que puedan hacer de este programa o que puedan hacer en este programa un tema, siempre nos la pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Con nosotros, todo por hoy. Continúe en Sintonía de TV Perú. Mucho más que ver. Chao. 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 Chao.